Vamos a lograr el bloqueo del MVP, el MVP es la Copa Colegial de 2018 Es el Mauricio Braves, lleva a uno a la espalda, él es Alejandro Y tan tranquilo te veo, Alejandro González, acaba de ganar la Copa Colegial Madrid, eres el MVP y te veo como el que hace cualquier cosa en la vida Bueno, no, estoy muy orgulloso y emocionado, solo que igual me cuesta transmitirlo más, pero no, estoy muy contento con mi equipo Con el trabajo que hemos hecho durante toda la Copa Colegial y orgullosísimo de ellos y todo Una persona que le cuesta transmitir sus sentimientos, pero que entra a la pista y se transforma, ha sido una bestia, te has comido Arturo Soria ¿Qué ha pasado en la final? Cuéntanos cómo se ha vivido desde dentro Pues bueno, yo todos los partidos siempre lo intento hacer a mi máximo nivel Yo este partido lo he afrontado como un partido más, es verdad que más importante y con más tensión Pero un partido más en el que pues habíamos hecho nuestro juego y por hacer este juego en el equipo que tenemos, pues hemos conseguido llevárnoslo al final Tú defines este partido como uno más, pero bueno, una final de la Copa Colegial Madrid no se juega todos los días ¿Qué has sentido? Porque me imagino que es tu primera final, ¿cómo lo has vivido desde dentro? Cuéntanos Pues lo he vivido con nervios al principio, una vez que salís al campo ya se van, pero bueno, un partido más, oigo como lo afronto Pero en verdad es un partido muy diferente, mucha tensión y muchos nervios, pero bueno, hemos sabido sacarlo adelante y hemos hecho un buen partido Y todo en un pabellón en el que estamos de veritas, abarrotado con tu afición aquí presente Eso todos los días siendo un jugador todavía en formación, no se vive, ¿verdad? No, no, desde luego que no, ha sido un placer jugar delante de tanta gente, delante de mis amigos del colegio y de clase Y bueno, pues muy orgulloso, gracias a la afición y también a Arturo Solla porque ha hecho un partido muy bueno Y a su afición también, que es impresionante Bueno, acabas de ganar hace unos minutos el torneo, pero te queda todavía un año más, o sea, ya sueñas con el dobrete Sí, bueno, el año que viene saldremos igual, con muchas ganas, a hacer nuestro trabajo Y si ganamos, pues bien recibido será y ojalá, esperemos que ganemos Bueno, y nos han chivado que tu hermano también estuvo por ahí peleándolo por el torneo, no lo consiguió, o sea, que todavía felicidad doble, ¿no? Sí, sí, bueno, mi hermano estuvo ahí en 2015, creo que fue Y cayó en la final, entró en un muy buen equipo, pero bueno, esto luego en casa algún pique habrá y tal Pero bueno, está bien, se ha alegado por mí, ya me lo ha dicho Muy bien, y nada, manda un mensaje para la afición que ha estado aquí presente ¿Por qué es tan importante y por qué un trozo de este estandarte para ellos? Pues simplemente porque han estado desde ahí igual de metidos que nosotros Solo que no jugaban, pero muy orgulloso de ellos, que han hecho un gran trabajo preparando todo Y dejándose la voz en todos los partidos, y esto pues sin ellos no hubiera sido posible Ya para terminar, valóranos, Alex, la Copa Colegial, este torneo tan especial, tan único O sea, ¿qué supone llegar y representar a tu colegio cada viernes en busca del estandarte que ya tienes? Pues bueno, esta competición es un placer jugarla porque está delante de todos tus amigos, delante de gente cercana Y es muy diferente a la liga que jugamos todas las semanas Y bueno, yo creo que eso es lo que le da como esa cosa a la que gente se engancha Que es que está jugando con tus compañeros de colegio de toda la vida Y se vive con más emoción y con muchas más ganas Bueno, pues entonces imagino que nos citaremos aquí dentro de un año, ¿no? Para ver si ganas el doblete Sí, esperemos que todo vaya bien y que lleguemos hasta aquí otra vez Bien, pues nada, muchas gracias y enhorabuena por el título Muchas gracias a ti Nos vemos en la Copa Colegial ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.